Les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes y en particular a nuestros panelistas en el webinar del día de hoy. Gracias por participar en una edición más de diálogos empresariales de logística. Como lo mencionábamos, esta es la segunda edición de nuestro programa de cadena de frío, esta vez con el título Infraestructura y Logística en puertos en tiempos de pandemia. Y bueno, me voy a permitir presentar primero que nada al panel que va a participar con nosotros el día de hoy durante la siguiente hora y media de conversación. Y está compuesto en primer lugar por Gladys Avaroa, directora de operaciones de Ameriven, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Buenos días. En segundo lugar a Germán Eichelman, director general de GTMass Logistics y quien además es patrocinador de este webinar. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias. Sí, gracias. Dionisio Cos, director general de Frío Puerto. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y Arturo Villaseñor, director general adjunto de operaciones de Grupo Alianza. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Y finalmente Israel Fortis, director general de IMA, MACUSA y FCJ. Tanto gusto en estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, pues muchísimas gracias a todos por participar. Al público que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo, les informo que tenemos el chat por ahí. Pueden participar si quieren en el transcurso de la conversación poder hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Solo tienen que escribirla, dirigirnos a quien quieren expresamente quieren hacer esta pregunta y desde luego que la haremos a nuestros panelistas. Y bueno, primero que nada quisiera poner en contexto. México entró el año pasado al top ten de los países altamente exportadores de productos agroalimentarios. Y esto ha sido posible gracias a la infraestructura que se tiene también de cadena de frío, que está mucha de esa infraestructura representada aquí con nuestros panelistas. Y ya están haciendo posible tanto la importación como la exportación de estos productos en las condiciones necesarias para poder llegar a los mercados con la calidad, con la frescura que el mercado lo está requiriendo. Tenemos productos líderes en los cuales México es primera potencia exportadora. Ejemplos de estos es el aguacate, del cual exportamos 2.400 millones de dólares anualmente. Las berries es otro producto, 950 millones de dólares. Tomate, 2.300 millones de dólares. Y pudiéramos seguirnos con la carne de bovino, chiles y pimientos, productos de confitería, limón, etc. Muchos productos que nos han posicionado en los primeros lugares en estos mercados específicos. Al cierre de 2018, las exportaciones mexicanas en este mercado superaron los 35 mil millones de dólares y teníamos un superávit en esta balanza comercial de 7.300 millones de dólares. Y pues para todos estos productos, el frío en todos los eslabones es un valor agregado logístico que ustedes con sus infraestructuras, la tecnología de refrigeración que también aplican y en conexión con los demás eslabones que conforman estas cadenas de valor, pues hacen posible que esta cadena de frío no se pierda en cada uno de los eslabones. Y además agregan eficiencias al estar ubicados en los puertos más estratégicos de México porque permiten que los contenedores marítimos, que son un instrumento, un recipiente muy esencial en el intercambio comercial global, pueda retornar muy rápidamente a sus servicios marítimos, principalmente en vez de internarse hacia el centro del país, dados los crossdots que ustedes tienen en las instalaciones frigoríficas en los puertos. Y de eso queremos hablar, queremos que nuestro público también se ponga al día sobre las infraestructuras de valor que se tienen en los puertos para tanto exportar como para importar. Y bueno, pues primero que nada me gustaría escuchar a Gladys Avaroa de Ameribén para que nos hable un poco de lo que es las infraestructuras que este grupo tiene allá en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, uno de los estados también altamente exportador de productos agrícolas. Adelante, Gladys. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder tener la oportunidad de participar y aportar un poco a todos los, el público que está participando y que tiene interés en conocer el movimiento que tenemos todos los panelistas en nuestros puertos. En cuanto a Mazatlán, nosotros somos un puerto estratégicamente ubicado, probablemente con mayor expectativa a este año que estamos viviendo ahorita, contra lo que realmente estamos viviendo, porque por desgracia no ha funcionado muy bien todavía el corredor económico del norte y en la cadena de frío, aunque pertenecemos a un estado que tiene una gran producción agroalimentaria, las exportaciones no se están dando utilizando las instalaciones frigoríficas que están ubicadas al interior del puerto. Nosotros tenemos una particularidad aquí en Mazatlán, que las exportaciones se dan por lo regular desde la planta de origen de los productores o bien se hace un acopio a través de puertos como Manzanillo, que es uno de los puntos más cercanos, o a través de Lázaro Cárdenas en su caso. ¿Por qué? Porque hay una regulación actualmente por parte de COFEPRIS, en donde a través de la planta del productor es donde emite un certificado para que pueda salir al destino que vaya, ¿no? Hay alguna regulación. Y en el caso de Amerigen, prácticamente nosotros estamos dando un servicio para la importación y para mercancías nacionales y nacionalizadas en la cadena de frío. Nosotros tenemos, estamos dando servicio en el puerto como frigorífico para mercancías nacionales y nacionalizadas y como recinto fiscalizado para mercancías que van a exportación y mercancías que tienen algún tipo de maniobra especial a la hora de recibirse o que traen algún problema documental, por lo cual deban permanecer almacenados en congelamiento. Nosotros representamos de los 15 millones de espacio de almacenamiento en frío, de metros cúbicos, perdón, que hay en el mundo para almacenamiento frío. Pues una pequeña parte, en cuanto a México, nosotros tenemos una capacidad para 2.750 toneladas y prácticamente recibimos cárnicos, recibimos productos acuícolas, recibimos en algunos casos algún tipo de fruta. Somos grandes productores en el estado de granjas de camarón, de berries, de salmón y otro tipo de productos. También para pie de cría, para las granjas acuícolas, recibimos también productos animales vivos. Pero nosotros tenemos la particularidad aquí en Mazatlán de que también somos un punto de inspección fitos o sanitario. Nosotros tenemos la presencia de oficiales de Senacica que nos rigen con normatividades para garantizar la inocuidad, la calidad de todos los espacios y de todo el servicio que se proporciona. Entonces, prácticamente eso es lo que está aportando a Meribén actualmente en la cadena de frío. Quisiéramos tener un poco más de participación, pero creo que ahora con la entrada del TME y con la demanda a través de la pandemia que estamos viviendo, con el aumento de productos congelados que se está teniendo en el mundo, va a haber mayor oportunidad para todos nuestros negocios en México. Un factor también determinante que tenemos en el Estado y en el sector para que la infraestructura en el país crezca en la cadena de frío es el tema de la seguridad. Entonces... Gracias. Si quieres, regresamos en tu segunda participación al tema de la seguridad para que nos cuentes, Gladys. Muchas gracias. Y continuaríamos con Germán Eichelman para que nos des tu primera impresión, mi querido Germán. Muchas gracias, Ocial. Buenas tardes nuevamente a todos. No sé si me quieran apoyar ahí con las filminas que preparamos para guiar un poquito más a nuestros asistentes. Bueno, les voy platicando. Nuestra empresa tiene ya 55 años de hacer logística. Llevamos ya un rato en esto. Pero no fue hasta hace 5 años que dimos un brinco muy importante en este segmento, en esta división del grupo. Pertencemos a un grupo grande que es GT Global, antes Grupo Tampico. Es un grupo muy diversificado. Nosotros creemos que le dimos al clavo con algo muy básico. Vamos a enfocarnos en el cliente, vamos a apostarle a la tecnología, vamos a solucionarle los problemas a nuestros clientes y vamos a darle trazabilidad a la cadena. Eso fue como nosotros bosquejamos el camino para esta división. Y nosotros nos hemos concentrado principalmente en los sectores petroquímicos, de cadena de frío también, la parte alimenticia y la parte energética. Esos han sido los cuatro pilares que hemos estado nosotros explotando, digamos, para el crecimiento que tenemos por aquí en GT Logistics. Le damos a la siguiente. A grandes rasgos tenemos nuestra infraestructura repartida de la forma como ven ustedes en el mapa. Pueden ver una alta concentración en alta mira. Y principalmente estamos en los puertos más importantes del país. Nuestro valor agregado sin duda viene a aportar precisamente en ese eslabón de la cadena donde vemos que las empresas exportadoras e importadoras requieren de un apoyo especial. Todos estos almacenes los operamos de manera directa y los supervisamos nosotros. Como pueden ver, bueno, hay unas imágenes. Tenemos a Monterrey como una muestra donde estamos en el parque de Santa Catarina y en Nuevo León, justo frente a las plantas nuevas de Carria, en un parque premium que tiene finza. Estamos también en alta mira en diversos puntos con diversa infraestructura. Tenemos cuarto frío en alta mira y tenemos cámara de congelación en alta mira. Tenemos cinco almacenes secos también en alta mira. Trabajamos también dentro de una planta petroquímica que es BASF, muy importante, dando el servicio de outsourcing. Y bueno, pues ahí también hay una imagen de Veracruz donde orgullosamente manejamos el concentrado de Coca-Cola que viene de Irlanda. Y bueno, pues tenemos casi una década con la confianza de Coca-Cola para manejar ese producto tan importante, delicado y de alto valor. Que donde lo sacamos desde el puerto, lo metemos a nuestros almacenes y lo cargamos en nuestros camiones refrigerados para entregarlos a las líneas de producción de todas las embotelladoras de COF y de Grupo Rica. Adelante. En la parte de servicios, bueno, pues algo que ha sido también parte importante de nuestro éxito, pues es la diversificación con un enfoque, ¿verdad? Si nos enfocamos en ciertas industrias, en ciertos servicios, muy activos en el inbound de materias primas especializadas. Tenemos, como les comenté, la parte del warehousing. Tenemos ya más de 44 mil metros cuadrados. Tenemos también depósito fiscal. Tenemos acceso ferroviario también para poder hacer operaciones de cross-lock hacia ferrocarril. Tenemos todo integrado con una nueva división que agregamos el año 2019 de Freight Forwarding, donde tenemos también los fletes marítimos aéreos ferroviarios integrados a nuestra propuesta de valor. Y bueno, pues la parte de frío, tenemos apenas 2 mil metros cuadrados. Traemos un proyecto ahí de expansión que más adelante igual les platicamos. Y bueno, nuestro transporte lo traemos enfocado en productos especializados, es decir, refrigerados, peligrosos, cargas sobredimensionadas y proyectos especiales. Más o menos en eso podemos resumir a grandes rasgos. Esta es nuestra cartera de clientes. Sin duda pueden ver ahí la diversificación y estoy seguro que conocen la gran mayoría de esos clientes. Son clientes triple A, clientes con operaciones transnacionales, clientes con exigencias muy importantes hacia el proveedor. Eso nos ha obligado obviamente a conseguir acreditaciones y certificaciones que nos han ayudado a crecer y a establecer un procedimiento de calidad para nuestros usuarios. Bueno, si quieres que continúe, estas son cifras del mercado. Tienes cinco minutos y hasta que te aparezca el reloj. Perfecto. Bueno, pues en la anterior, para dimensionar un poquito la cadena de frío. Estos son los ingresos que generó en el 2018. Obviamente hay cifras más actualizadas, pero por ahí andan los números. 159 mil 988 millones de dólares de manera global. Y se espera un crecimiento hacia el 2026 a 585 mil millones de dólares. Esta es una tasa de crecimiento del 17.9 por ciento. Y esto está fuertemente impulsado principalmente en los pilares que vemos aquí abajo. Mayor infraestructura que se está desarrollando, impulsado por las industrias farmacéuticas, que esto incluso estaba la proyección antes de la pandemia. Entonces hay que imaginarnos que obviamente esa demanda va a crecer un poco más de lo anticipado. Las vacunas seguramente requerirán de frío y no hay suficiente infraestructura para darle cabida a este a este producto. Y la parte de alimentos, bueno, pues sabemos muy bien que la parte de los hábitos de consumo de los millennials y toda la demanda por la comida fresca procesada está creciendo. El otro día también por ahí checaba un rato del tema de las mascotas en México, que es súper importante. Y si han tenido la posibilidad de viajar al extranjero, ya empezamos a ver refrigeradores llenos con comida fresca preparada para las mascotas. Entonces, no nos extrañe ver más y más la necesidad de cadena de frío también en el tema de las mascotas en México, ¿no? Que de por sí es un mercado de 1.500 millones de dólares anuales. Muy interesante en la parte de alimentos únicamente. El mapa mundial, bueno, pues nada más para enfatizar la parte de dónde está el mercado de Norteamérica y América. 50 billones de dólares en esa parte. Sí, muchas gracias, Germán. Y bueno, continuaríamos con Dionisio Costri, por favor, para tu presentación inicial. Dionisio, por favor. Gracias, Ociel. Oye, Germán, felicidades, muy buena presentación. Ahora, yo no traigo tanto material, siento que no hice bien la tarea. Pero bueno, voy a platicar un poquito. Tienes mucha experiencia, don Dionisio, no te preocupes. Voy a platicar un poquito en el contexto general de cómo, desde mi perspectiva, vemos el tema de cadena de frío. Yo recuerdo que uno de los temas era la infraestructura. Y yo entendí un poco cómo estamos a nivel mundial, pero puntualmente en México, con la infraestructura de cadena de frío. Y es algo muy notorio que se siente que normalmente la demanda rebasa la oferta. Y eso se debe a que, primeramente, hay mucha estacionalidad. Nosotros tenemos periodos en donde estamos full, a tal grado que estamos a reventar. Y otros periodos en donde nos baja considerablemente los volúmenes y estamos trabajando al 50%. Entonces, eso habla de la especialización, o sea, del tema tan complicado que es el manejo de la cadena de frío. Y por eso también es tan importante para los productores que requieren cadena de frío apoyarse en un tercero. Porque normalmente el tema de la personalidad no les permite, ¿no? Entonces, necesitan un socio, un partner que les provea del servicio y que ellos se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Entonces, el tema de la cadena de frío, pues, es relativamente nuevo con todo el tema logístico. Y eso se siente también en los puntos de entrada del país. Es decir, hace 10 años, era muy poca la infraestructura que existía en los puertos de entrada para atender la cadena de frío. Pero, puntualmente en los puertos, en donde yo me he concentrado, mi experiencia es portuaria, era muy notorio ver que no nada más no había cadena de frío, sino que ni siquiera los puntos de inspección para todo el tejemaneje que tiene que ver con la industria alimenticia y consumo humano, no estaban bien cimentados, ¿no? Entonces, en el 2000, más o menos, en el 2014, 2015, la SADER, que en ese entonces era la, bueno, a través del SENACICA, era la SAGARPA, a través del SENACICA. En aquel entonces empieza todo un programa de ordenamiento de los puertos, aeropuertos y fronteras y empieza a pedirle a la administración privada que realmente nos aboquemos a tener un control puntual del manejo, de la revisión de las mercancías, ¿no? Y así es donde empieza a ordenarse en los puertos, aeropuertos y fronteras todo el tema de los puntos de inspección. Particularmente en Veracruz, que es donde nosotros estamos anclados al día de hoy, a través del Grupo Inversor Veracruzano. Somos una empresa de empresarios veracruzanos, dedicados al tema aduanal. Y aquí en Veracruz no nada más tenemos el frigorífico friopuerto, sino que también tenemos un recinto fiscalizado para manejo de mercancías secas, donde trabajamos FSL y LCL. Y exploramos esta idea de infraestructura para la cadena de frío y desarrollamos un frigorífico que hoy en día, desde el 2015, está funcionando con 2.500 posiciones en 5 diferentes cámaras para diferentes temperaturas y puntos de inspección en materia de salinidad de vegetal y animal, ¿no? Entonces, somos de alguna manera la única opción que tiene integrado el almacenaje dentro del recinto fiscalizado con los pros y contras que conlleva estar en un recinto fiscalizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que a pesar de que hay esas estacionalidades en las cargas tanto de importación como de exportación, pues desde que empezamos a trabajar, los volúmenes han ido incrementando y eso, bueno, pues tiene que ver un poco también con las nuevas tendencias de la gente, ¿no? De cómo se alimentan hoy en día. Le perdieron todo el miedo al tema del congelado. Antes existía la idea de que fresco era mejor. La realidad es que lo que congelas todavía te llega más fresco a la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo de ello es el pollo que se consume en México, ¿no? Está el pollo que se le llama el pollo caliente, ¿no? Que es el que sacrifican en la madrugada y va a los mercados y a las 11 de la mañana no hay nada. Pero eso entra en un proceso de descomposición desde que lo matan versus el pollo que cuando lo sacrifican van, se mete a un steak huefe y lo congelan, ¿no? Entonces, esas formas van cambiando. Las costumbres en la alimentación de los mexicanos va cambiando. La familia mexicana es normalmente, que antes era más hogareña, ahora tienen que trabajar. Y eso es lo que ha logrado que la cadena de frío se haya ido incrementando a través de los años. Bien, muchísimas gracias, Dionisio. Y continuaríamos con Arturo Villaseñor, por favor, del puerto de Manzanillo. Gracias, Uciel. Bien, hablando de la infraestructura del puerto de Manzanillo, yo lo dividiría en tres ejes. El primer eje es la parte de los andenes refrigerados. En Manzanillo contamos con 60, más de 60 andenes refrigerados, divididos en seis puntos de inspección. Hablaré más adelante en las siguientes preguntas de eso. Y esos 60 andenes refrigerados varían mucho por el tipo de mercancía y por el tipo de embalaje, pero se le pueden estar dando dos o tres vueltas al día a esos andenes, lo cual nos representa una capacidad máxima del puerto de Manzanillo de trabajar entre 120 y 180 contenedores diarios. Eso, para ponerlo en una perspectiva, pues estaríamos hablando aproximadamente de 3 mil toneladas. Y, digo, para darnos una idea, pues con eso podemos, este, muchos millones de familias mexicanas pueden obtener sus alimentos, o si es en la parte de exportación, pues muchos agricultores y empresarios, pues, beneficiarse de eso. Entonces, la capacidad que tiene el puerto de Manzanillo con esos 60 andenes, pues nos da una batería para poder soportar picos de operación. Por ahí platicaban hace rato de temporalidades. En Manzanillo no es la excepción, hay temporadas fuertes. Y la parte de los andenes, pues es un refuerzo muy importante, ¿no? Dentro de ese eje 1, que son los espacios refrigerados, están también las conexiones que tienen todas las terminales, que pudiera ser algo, o sonar algo lógico, automático, pero realmente en el país se ha observado algunas situaciones que por temas técnicos o de cupos o alguna otra situación, esos controles no pueden tener la movilidad constante y no pueden entrar o salir del puerto. Y es un factor muy importante para el tema de conexiones. Afortunadamente, las principales navieras del puerto de Manzanillo tienen infraestructura adecuada para el tema de conexiones. Otro punto importante dentro del eje 1 son los almacenes. Específicamente en Manzanillo hay tres almacenes que permiten también ser una plataforma para la exportación, como tú lo decías al inicio, Cial. Y de esos tres almacenes hay dos almacenes con certificación TIF. Eso también ayuda mucho a la exportación de países de primer mundo y ayuda también a la importación de productos que nos aseguran y garantizan la inocuidad y que el alimento llega a las mesas mexicanas de forma correcta. Afortunadamente, nosotros contamos con uno de esos andenes. Y bueno, eso es algo de la plataforma que también nos ayuda mucho. Un punto también especial, que de hecho fue el primer proyecto en una aduana marítima a nivel nacional, es que, bueno, ustedes saben que en el proceso de comercio exterior se puede dar un reconocimiento aduanero. Y hace años, pues teníamos dos opciones. O abrimos el contenedor refrigerado al calor de los 35 grados aquí en Manzanillo, no importa el mes que sea, o nos regresamos al punto de inspección, pues que ya lleva una programación y al final, pues es una desviación en el proceso que puede generar, además de costos, puede generar que el contenedor pueda quedarse uno o dos días más. En ese sentido, nosotros tenemos el orgullo de ser los primeros operadores, junto con unos colegas aquí en el puerto de Manzanillo, de poder operar esa parte de un almacén, de unos andenes refrigerados dentro de la plataforma de reconocimiento aduanero. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Si hoy cae en reconocimiento aduanero, ya sea de exportación o importación, se revisa el contenedor en las instalaciones adecuadas, ¿no? Y eso es un programa que lideró el puerto de Manzanillo, y que, bueno, tenemos el orgullo de operar directamente. Ese para mí es el eje uno. Los espacios refrigerados. El eje dos es el transporte, porque de nada me sirve tener 60 andenes refrigerados si no tenemos cómo sacarlo o ingresarlo. Y en Manzanillo tenemos una ventaja muy importante geográfica, porque, pues sin duda hay picos de operación, hay una demanda muy fuerte y la oferta es insuficiente, ¿no? Entonces, bajamos el transporte de Michoacán y de Jalisco para poder abastecernos y cumplir con la demanda, ¿no? Sí, si quieres, Arturo, en la siguiente participación tuya, vamos al tercer eje, ¿no? Bien. ¿Sí? Ok. Gracias. Y, bueno, cerraríamos esta primera ronda con la presentación de Israel Fortis. Por favor. Muchas gracias, Osiel. Primero, sí quisiera volver a agradecerte por este espacio y retomar el punto de que, no sé cuántos lo sepan, pero es el segundo webinar, en efecto, en cadena de frío. El primero tuvo un éxito rotundo también y fue muy dirigido a que muchos de los fabricantes nos hablaran, los especialistas, de las tecnologías disponibles en cadena de frío. Y, bueno, pues, estuvieron también muchos de nuestros clientes, usuarios finales, que también veo que nos acompañan hoy. Y, pues, particularmente hoy celebro que se abra un espacio precisamente para que ahora, en esta cadena de frío, aprendamos mucho de los compañeros que saben muchísimo del tema de logística y almacenaje y nos dejen saber un poco más de los retos a los que nos estamos enfrentando en esta nueva normalidad. Y, pues, desde luego, todavía me da más gusto que en este mismo evento se abre otro espacio para que también los integradores que ahorita estamos representando precisamente, MACUSA, FCJ e Ingeniería Más Arquitectura, a este grupo de integradores especialistas en el sector, pues, tengamos una participación para compartir un poco acerca de qué pasa atrás de los, realmente de los desarrollos, de los diseños en cadena de frío que precisamente ofrecen nuestros compañeros de servicios de logística y almacenaje. La intención, entonces, pues, es en realidad compartir un poco más con ustedes qué hay atrás de este diseño y por qué es importante tener a un especialista al lado en cadena de frío. Y, pues, yo les diría, ¿qué aportamos como empresa en este tema de cadena de frío? Eso, el frío, ¿no? Estamos hablando con compañeros que están en Mazaclan, que están en Altamira, que están en Veracruz, así que, pues, no creo que haga mucho frío por allá, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que nosotros aportamos en una cadena de frío es eso, el frío. Particularmente como compañía, tenemos 12 años en el mercado. Básicamente las tres compañías que el día de hoy me toca representar. Somos profesionales que venimos del medio. Tenemos muchos proyectos de presencia nacional de punta a punta en el país y también hemos asistido varios proyectos en toda Latinoamérica, ¿no? Y, básicamente, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Hemos hecho proyectos también muy interesantes de tecnología y de construcción. Les diría, es un medio, de hecho, muy pequeño. Represento, básicamente, a un grupo de ingenieros que aman el amoníaco. De verdad que son un ente aparte. Es dentro del ambiente ingenieril una especialidad muy peculiar que pocos eligen, pero los que la eligen la aman para siempre, ¿no? Básicamente les diría que también representamos a un grupo que en este sentido da una atención integral en tecnologías. Aunque una de las especialidades más importantes es el tema de frío y el tema de refrigeración o congelamiento en esta plática, la realidad es que representamos a un grupo que hace technology contracting. Esto es, vemos soluciones y aportamos soluciones en materia de seguridad, de control, de área acondicionada, de refrigeración, de energía y también entramos dentro del ambiente de construcción. Así que, fuera del tema de un frigorífico alrededor, hay muchas necesidades que dentro de la cadena de logística y de almacenaje, también tenemos toda la oportunidad de cubrir. Y, bueno, yo les diría que por qué tener a un especialista a su lado dentro de esta cadena de frío que realmente se comporte aparte como un asesor y todavía más allá como un partner de negocios dentro de la cadena de frío, pues la respuesta inicial y contundente sería que la cadena de frío es, en términos de tecnología y de ingeniería, es un punto totalmente aparte de lo demás. De verdad, seco esa parte, no hay soluciones estándar, es un medio sumamente especializado, es complejo y es muy demandante, sobre todo si se quiere cumplir cabalmente con los requerimientos que clientes, como los que hoy nos acompañan, usuarios finales, pues el celo con que cuidan sus productos, pues realmente requiere de una alta especialidad en toda la cadena de frío, no solamente en la parte de logística y en la parte de almacenaje, sino en las tecnologías y las soluciones que se implementan. El llevar un bien determinado de un sitio a otro, de forma nacional o incluso internacionalmente en cierto tiempo y con cierta temperatura controlada, pues exige un sinnúmero de conocimientos y habilidades en materia de logística y de tecnologías. Y es precisamente de esta última parte de la que les voy a platicar un poco más adelante. Sí, muchas gracias Israel. Sí es importante, ese es el valor agregado de esta cadena, es el frío, el viaje con el frío, siempre en las condiciones necesarias en cada uno de los eslabones. Y bueno, tenemos pendiente, Gladys, nos ibas a llevar al tema de la seguridad, creo, ¿no? Sí, uno de los temas básicos a tratar de esta conferencia habla del estatus actual de la infraestructura frigorífica. Y lo traigo a colación porque en cuanto al tema de seguridad, a nivel nacional y a nivel mundial, la cadena de frío y los servicios de almacenamiento en frío tienen una oportunidad tremenda de mercado, de generar más infraestructura, más espacios de almacenamiento y mayor tipo de servicios. Actualmente, las empresas estamos enfocadas, son muy pocas las empresas que están diversificadas para todo tipo de almacenaje en frío. En el caso de Ameribén ofrecemos servicios de almacenamiento en congelamiento, pero próximamente esperamos contar con un servicio de almacenamiento para diferentes tipos de temperatura con diversos productos, ¿no? Entonces, es una infraestructura bárbara la que se requiere para poder que las empresas podamos ofertar los servicios abarcando todos los sectores necesarios, pero la infraestructura y la inversión se ve mermada precisamente por la cuestión de la seguridad. La seguridad en todo sentido, la seguridad para invertir, la seguridad para tener contratos de mayor tiempo, la seguridad para el transporte, la seguridad para traslados inclusive ferroviarios, la limitante en servicios ferroviarios, que ahorita son los más seguros en cuanto a asaltos, pero ya hemos visto cómo se ha visto afectado también el traslado de contenedores a través de invasión de las vías por protestas y demás que Manzanillo sufrió, ha sufrido constantemente en los últimos cinco años. Entonces, creo que mientras no se ponga una solución al tema de seguridad que estamos viviendo actualmente, esa inversión para ampliar la capacidad de infraestructura y de diversificación de nuestros servicios en cadena de frío, pues se va a ver un poquito afectado, ¿no? No sé qué opinen mis compañeros, pero Sinaloa ha disminuido sus niveles, sus índices de inseguridad. Ha bajado un 3% a diferencia de los últimos dos años. Sin embargo, pues no existe todavía la certeza para aumentar la inversión y eso nos afecta un poco porque pudiéramos crecer con la demanda que va a tener próximamente. los productos congelados o los productos en frío la infraestructura de nuestro sector. Ya, muchísimas gracias. Un punto bien interesante desde diferentes ópticas y perspectivas, cómo abordaste el tema de la seguridad y veremos en adelante quiénes más pudieran aportarnos también algunas temáticas más ampliamente en el tema. Germán, te quedaste pendiente con terminar su presentación, entiendo, ¿no? Si quieres, de tu primera ronda, ¿por qué no la continuamos? Y si quieres abordar algún tema relacionado con lo que tocó Gladys, adelante. Por supuesto, digo, y aprovechando, ¿no? El punto de Gladys, hoy nos levantamos con una nueva ocurrencia del gobierno, ¿no? Por ahí, este, quiere darle el control de los puertos ya a la Marina y a la Sedena, ¿no? Eso, esa fue la noticia de la mañana. Y precisamente eso habla, hablaba Gladys, ¿no? De la certidumbre que tenemos que tener hacia adelante, ¿no? Y esas condiciones, pues, están jugando en contra del capital, ¿no? De la gente que quiere invertir en proyectos de estos que son altamente demandantes de capital, sin duda. Y, pues, es un riesgo, ¿no?, para el inversionista. En el tema de seguridad, para seguir con ese punto también rápidamente, bueno, aquí en la zona sur de Tamaulipas, hemos gozado de un periodo ya bastante largo de estabilidad en ese sentido. Aquí se estableció una mesa de seguridad desde hace ya varios años que ha sido un modelo exitoso, incluso replicado en otras partes como Torreón y Durango. Está formado, obviamente, por autoridades y también empresarios y eso ha sido, yo creo que la clave, ¿no?, para poder generar esa certidumbre en esta zona. Entendemos, obviamente, que el norte de Tamaulipas tiene todavía sus problemas, pero aquí en esta parte, bueno, pues, ustedes pueden revisar los reportes de Sensitec, donde está la parte del Teft Cargo y Report, y pueden ver cómo la zona, pues, se defiende bastante bien versus otras partes calientes del país, digamos, ¿no? Pero muy bien. Dando continuidad ahí a los temas que traía yo por ahí, si quieren pasar a la siguiente filmina, nada más para ver de manera un poquito más tangible lo que viene, ¿no?, lo que esperan los especialistas en el tema de cadena de frío. Este es el crecimiento que se espera en la cadena de frío para México. Sin duda es un crecimiento muy interesante. Sabemos que la industria está demandando fuertemente este tipo de servicios. Y, bueno, pues, ahí hay una proyección muy interesante de 2019 a 2026, donde vamos a experimentar un crecimiento anual de 21%, ¿no? Estamos pasando de 4,582 millones de dólares a 18,049 millones de dólares. Es un crecimiento bastante interesante y se va a repartir prácticamente en ese 70% que pongo ahí en la parte de abajo, en la parte de frutas y vegetales, de comida, de pescado, mariscos y de repostería, ¿no? Esos son los grandes aportes en ese bloque de 18 mil millones de dólares que vemos por ahí. Sin duda, interesante para tomar en cuenta, ¿no? Adelante. ¿Por qué se está dando este potencial? Bueno, pues, la verdad es que México tiene muchas ventajas. Sin duda, el contar con esos 45 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con más de 83 países, pues, es una parte bastante atractiva. El haber estado geográficamente ubicados por Dios al lado de Estados Unidos, pues, sin duda, es otro punto inigualable y poco replicable, ¿no?, para otros países, también con las ventajas que tenemos en cuanto a costos y competitividad en la mano de obra. Somos el segundo lugar como proveedor de alimentos de Estados Unidos. Y, bueno, pues, mucha de esa carga se va por tierra, ¿no? No utiliza los puertos, pero también en los puertos surtimos las costas estes y oestes en el famoso llamado tráfico corto que le llaman en Estados Unidos short-sea shipping, donde también trae ventajas importantes. Y, bueno, pues, la parte de las franquicias, como pudieron ver, pues, también ocupamos el quinto lugar en franquicias a nivel mundial. Y eso, sin duda, nos posiciona en un lugar inigualable. 52 billones de dólares en el mercado agrícola, que también es muy interesante, ¿no? Ya, pues, qué datos tan interesantes que nos despliegas aquí en la proyección. Este, ya fue, digo, creo que no fue considerando la pandemia, ¿verdad? Esa estadística. Pero se ha revolucionado mucho y se ha acelerado la demanda de productos alimenticios vía el e-commerce. Y todo eso requiere de una cadena de frío de última milla también muy, muy demandante. Y son áreas de oportunidad en las cuales, igual, más adelante seguiremos platicando. Dionisio, ahora sí que el tema de tu continuidad, por favor, después de tu primera participación. Adelante. Bueno, yo creo la importancia que tenemos todos los que, de alguna manera, contribuimos para que las mercancías entran y salgan de, de, este, del país. Entonces, es muy relevante, ¿no? Una de las cosas que estaba platicando en su momento es cómo el ordenamiento de los puertos, aeropuertos y fronteras vino a revolucionar todo el tema de la infraestructura en esos lugares. Y yo lo que he visto es que el Senatica, que es el organismo que regula todo el tema de la inspección fitoso-sanitario, se hace un trabajo, este, lo hable, estupendo, para que todas las mercancías que entran o salgan del país, pues, cumplan con todo lo que tiene que ver con el tema sanitario y de regulaciones, ¿no? Y si al principio, cuando nosotros exploramos esta, esta nueva empresa de cadena de frío y empezamos a tener ese acercamiento con la autoridad, como que no nos entendíamos muy bien, ¿no? O sea, sentíamos que eran demasiado quisquillosos para todo, ¿no? Y va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que la verdad es que es un tema que tiene que ver con la salud y con la vida de los mexicanos, y bueno, y de toda aquella persona que consuma, este, productos de consumo, este, producto alimenticio. Y te vas enrolando en ese, en ese tema a tal grado en que te vuelves copartícipe de que todo lo que entra o salga por los puertos de los puertos y fronteras se tiene que cumplir con los requerimientos, con los requisitos y con los procesos que se deben llevar a cabo para tener la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, pues, como infraestructura, pues, aportamos, ¿no? Este, esa seguridad alimentaria a, a este, a todo, a toda aquella persona que al final, pues, le llega el producto a la mesa, ¿no? Que lo abre, lo compra, lo abre, lo calienta y se lo sirve, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, es de resaltarse, ¿no? Esa, esa labor que hacemos como puntos de inspección, pues, que tengamos. Creo que, no sé si todos que estamos aquí, que tenemos infraestructura, tenemos también el punto de inspección. Este, y, pues, sí, hacer esa, eh, esa distinción de lo que, de lo que conlleva tener el punto de inspección, ¿no? Más adelante, pues, vamos a hablar de las medidas de inocuidad. Este es un tema que se va a, a desahogar y a reservar también todo lo que hacemos, ¿no? Para, para llegar a ese punto, ¿no? Y, bueno, nosotros, como empresa, seguimos buscando crecimiento en cadena de frío. Estamos por abrir nuestro, nuestro frigorífico ya afuera de México, en la ciudad de, en el país de Guatemala. Porque le apostamos mucho al tema de la, de la cadena de frío y, este, igual, ¿no? Punto de inspección para cumplir con los requisitos, pues, que marca en, 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 en esta, en esta ocasión, pues, la autoridad de, de aquel país, ¿no? Muchísimas gracias, Dionisio. Y, bueno, pareciera con lo que acaban de comentar Germán, Dionisio, este, Arturo, que parece que están en el camino correcto. Las inversiones, este, en el sector de la cadena de frío son prometedoras, ¿no? Este, parece que tenemos una dinámica y una proyección de crecimiento, por demás, interesante, ¿no? Arturo, si nos escuchas. Parece que no. Sí, ya. Este, sí, efectivamente. Y, de hecho, ese era mi tercer eje, lo que comentaba Dionisio. Está la infraestructura refrigerada, los espacios refrigerados, está el transporte, pero la mayor parte, si no es que toda la mercancía precedera, se revisa por parte de la autoridad. Y, en ese sentido, digo, ya Dionisio expresó la calidad. Este, ahí están los resultados. No es por echarle flores a la autoridad, pero, pues, ahí están los resultados. Hemos visto a nivel global enfermedades, este, muy importantes, plagas. Y, afortunadamente, en el país se ha hecho un gran trabajo. Hay un riesgo muy grande en la introducción de alimentos que vienen de otros países, de insectos, de plagas, de muchas cosas que hay que tener cuidado. Y ahí están los resultados, ¿no? No solo es la calidad, sino también la cantidad, ¿no? Si estamos trabajando 100 contenidos diarios, pues, necesitamos también inspectores oficiales que nos ayuden en esa inspección, ¿no? Y, en ese sentido, en el Puerto Manzanillo, al día de hoy, digo, se ha venido reduciendo el número por el tema de austeridad, pero, actualmente, contamos con 47 inspectores por parte de SAVER, inspectores, ingenieros médicos, que coadyuvan a que esto salga adelante, ¿no? Entonces, ese era precisamente mi tercer eje. No sé si quieres que nos vayamos de una vez a la segunda pregunta, o me espero tantito. Perdóname, perdóname. Sí, y aprovechando la oportunidad, también el comentario que hoy, la noticia que nos llegó desde tu puerto, ¿no? Y que ya comentaba Germán Eichelman al inicio de su participación. Sí, es correcto. El señor presidente está en el puerto, estuvo desde ayer en la noche, y, bueno, como ya lo mencionaron, puestos importantes en la parte de la SCT, en NAPI, en la parte de aduana, serán, pues, ya no posiblemente, seguramente serán puestos de mandos militares, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya en otras ocasiones hemos tenido un formato similar. Y, bueno, lo que nos toca a todos los que estamos en el comercio exterior y logística es coadyuvar, adaptarnos a los nuevos requerimientos y salir adelante. Ya, ok. Israel, continuamos contigo. No recuerdo si te quedaste pendiente con algún tema más de tu primera participación, vaya. Sí, o sea, básicamente lo cerrábamos, entrábamos al tema de por qué se necesita realmente tener un especialista al lado en términos de cadena de frío. Antes de eso, quería decir a Germán, que a todos nos dio envidia su presentación, así que hay que compartirla, está increíble. La siguiente vez venimos todavía mejor preparados. Y sí, básicamente hablando del tema de por qué necesitas un especialista en cadena de frío, yo entraría muy rápidamente a tres puntos esenciales que todo mundo va aquí, domina muy bien y va a comprender por ello esta importancia que remarco. Uno es los productos. No todos los productos exigen la misma temperatura. No se conserva o se mantiene igual una papa que una lechuga o un pavo navideño, ¿no? Que, por cierto, ya deben de empezar a llegar por estas fechas, ¿no? A almacenar en los pavos navideños, ¿no? La verdad es que esto ya de por sí hace que diferenciemos entre temas de refrigeración y congelamiento, pero cada producto tiene características demandadas por la operación que atiende cada cliente. Luego, la geografía. Siguiendo en este orden de ideas, también es diferente diseñar una solución en cadena de frío para, por ejemplo, diseñar una cámara en Mazatlán, que en Altamira o en Veracruz. Las variables como temperatura, humedad, altura sobre el nivel del mar. Ciudad de México, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? Que hacer algo a nivel de mar. El tema de salinidad, etcétera, pues son muy importantes a considerar dentro de cada diseño, dentro de cada solución que necesitan ustedes. Entonces, bueno, si aunado a eso, también dejamos en otro punto que las tecnologías disponibles son muy variadas y que tenemos tecnologías muy diversas, incluso hasta también por uso de tipo de refrigerante. Es diferente crear una solución con freones, con amoníaco, con CO2. Y cada una de estas soluciones, de estas tecnologías, permite atacar también diferentes necesidades y alcanzar diferentes requerimientos térmicos y también tienen implicaciones muy variadas en términos de eficiencia, de seguridad e incluso de espacio, que también siempre es muy importante, ¿no? Entonces, dado la solución a implementar, realmente debe de ser muy evaluada y decidida por el responsable de logística, pero teniendo a su lado nuevamente a un integrador que se vuelva más que simplemente su asesor, incluso su partner de negocios, ¿no? Para decidir aquella configuración en un sistema con cuidado especial a las variables operativas, pero también financieras que demanda el mercado de enfoque que tiene cada cliente, ¿no? Esto es básicamente decirles no hay soluciones universales y esto particularmente es cierto en la cadena de frío. El integrador se vuelve literalmente como un sastre boutique. Esto del traje a la medida es de verdad especialmente cierto en cadena de frío. Entonces, teniendo opciones tecnológicas pues muy variadas, realmente tienes a disposición muchas tecnologías de muchos diversos fabricantes. En diversas marcas no hay, y ahorita nos están acompañando fabricantes muy importantes en esta reunión. Me parece que está acompañado, por ejemplo, no está acompañado, por ejemplo, Johnson Controls con Freak, Guttner, Colmar Coil, Parker. La realidad es de que siendo fabricantes tan importantes, pero no tienen absolutamente todo el paquete. No se crean soluciones de paquete en refrigeración. Realmente siempre diseñas y tomas lo mejor de cada tecnología, de cada elemento, para hacer ese traje a la medida para cada cliente. Entonces, pues, básicamente es decirles si tengan al lado a un verdadero especialista con sentido de tecnología, pero también de negocio. Muchas gracias, Israel. Gladys, pues se nos atravesó la pandemia. ¿Cómo ustedes en la parte de cadena de frío, pues considerados también una de las actividades esenciales en estos momentos, nunca interrumpieron sus actividades, pero ¿cómo pudieron sortear esta situación coyuntural con todo lo que para ustedes implicó? Si nos lo puedes comentar, por favor. Sí. Realmente, como actividad esencial y más ubicados dentro del puerto, teníamos que prever con plan A y plan B porque no podíamos parar la actividad, no podíamos paralizar el puerto ni poner en riesgo el resto de las empresas que conforman la comunidad portuaria al interior. Nosotros tuvimos que organizar a nuestro personal con capacitaciones especializadas para el manejo de las medidas de higiene necesarias, no solamente al interior de las instalaciones. Creo que el factor más importante para todos nosotros y para todas las empresas es la vida afuera de los trabajos que el personal tenía que cuidar. Entonces, hicimos también un plan con un servicio médico, hicimos un plan con un servicio de sanitización, hicimos también campañas para que el personal tuviera conciencia de lo importante que era del manejo, cuidado de sanidad y no cuidar de los productos, precisamente ahorita con la cuestión de la pandemia y el contacto humano. Entonces, hicimos contratación de empresas sanitizadoras que todos los días estamos llevando a cabo sanitizaciones, primeramente de los contenedores, posteriormente, primeramente del personal, al interior del recinto, se colocaron inclusive arcos de sanitización, tomas de temperatura, lo básico que es el uso de cubrebocas, de caretas, de guantes, de geles antibacteriales. Hay un servicio de sanitización diario también a las instalaciones, a los contenedores y a las oficinas. Se contrató también previendo que alguno de los colaboradores pudiera tener algún problema de contagio, el cómo aislar al personal y suplirlos con cuadrillas que ya teníamos capacitadas para que no pararan la operación y tener un servicio médico y tener inclusive medicamentos, porque también ese ha sido un problema en todo el país, previendo el que tampoco nuestro personal podía acudir a los hospitales porque los poníamos en un riesgo mayor. Mazatlán y Sinaloa es uno de los estados que se presenta actualmente en semáforo rojo con la pandemia. Fue abierto y tuvimos que abrir, así como se ha abierto todo el país, por cuestión de reactivación económica. Sin embargo, presentamos todavía un problema fuerte a partir de la reapertura que tenemos que cuidar al interior de nuestras instalaciones y de nuestros servicios. Entonces, en cuanto al negocio, bueno, ya se me fue el tiempo, ahorita en otra oportunidad. Sí, si quieres regresamos en la siguiente participación tuya. Germán, tenemos ya una pregunta para ti de parte de Francisco Moreno. Dice, para alcanzar los crecimientos que expusiste, la única manera es creando alianzas estratégicas y comerciales entre todos los actores y eslabones de la cadena de frío. Esta es la pregunta que te hace, ¿no? Estaba ya adelantándome y viendo los comentarios y vi que el buen Paco Moreno por ahí nos había hecho una pregunta. Sí, definitivo, ¿no? La verdad es que si no hacemos alianzas es difícil llegar a esos niveles de inversión que requiere el país y también tener el alcance de la red que se necesita para tener la cadena de frío. Yo creo que las alianzas se deben dar entre quienes estamos aquí participando en el panel y seguramente la gente que nos está acompañando seguramente tiene la manera, ¿no?, de guiarnos y de aliarse con nosotros para poder orientarnos, ¿no?, por dónde van las necesidades hacia adelante y poder ser y contribuir en ese desarrollo, ¿no? Ahorita que Israel, perdón, sí que Israel comentaba de los pavos, ¿no? Yo me acordaba aquí de ya un chiste que traemos ahí en la familia, si vamos a festejar la Navidad en diciembre o será Semana Santa el próximo año, ¿no? Pero bueno, hay que ir reservando fechas para ello, ¿no? Quizás sea vía Zoom o vía Microsoft Teams, o sea... Probablemente. Hay que ir elegiendo también la plataforma, ¿no? Y aprovechando, Germán, que tienes el uso de la voz, ¿cómo manejaron, cómo gestionaron este inicio de la pandemia en el caso de GT más Logistics? Lo que pasa es que esta pandemia inició desde hace un chorro. Empezó con el desabasto de contenedores refrigerados cuando todavía no llegaba el bicho aquí a México, ¿no? Ya estábamos viendo que nuestros clientes estaban batallando para conseguir equipo especializado, ¿no? Aún todavía no teníamos el tema aquí de sanidad y todas esas cuestiones. Y ya estábamos viendo y sufriendo estragos, ¿no?, cómo se quedó el equipo en China, ¿verdad?, porque allá empezó la pandemia, los puertos se cerraron y el flujo no se dio, ¿no? Cuántos blank sailing se dieron, ¿no?, de las navieras y el abasto para alimentar toda la red de contenedores, no nada más refrigerados, sino todo tipo, pues se sintió, ¿no?, en la costa oeste sobre todo, ¿no? Entonces, pues ahí empezó, ¿no? Luego se dio la saturación de puertos, luego ahora ya nos llegó la pandemia a nosotros, se cerró la economía, quedaron las actividades esenciales, el transporte está en muchos rubros a la mitad, ¿no?, está a la mitad de sus servicios, no da. Y en ese sentido, pues lo empezamos a sentir desde el punto de vista menos sanitario, ¿no? Ya la parte sanitaria, pues la empezamos a atender nosotros como muchos de ustedes lo han hecho, con todos los cuidados que se requieren, tapetes sanitizantes, filtros de entrada, mucho más rigurosos, los clientes también nos piden que los operadores no traigan barba, este bigote, muchísimas cosas. Y también, pues obviamente ha tenido una necesidad de tecnología, ¿no?, para poder operar de manera remota los almacenes, ¿no?, y estarlos monitoreando. Y eso, pues nos ha ayudado el haber estado preparados en ese sentido. La realidad es que estamos poniendo a prueba ahora sí el significado de lo que es resiliencia, ¿no?, del sector ahora sí, ¿no?, cómo nos vamos a volver a la misma forma, ¿no?, que estábamos antes, con tanto golpe que hemos recibido, ¿no? Sí, muchas gracias, Germán. Un proceso de muchas más variables que administrar y gestionar, Dionisio, en esta cadena logística que siempre nos presenta retos cotidianos, y ahora hay que convivir con este virus también. Y además, parece ser que los climas bajos son como que lo que más le agrada para desarrollarse, ¿no?, esta pandemia. Pues no lo sé, la verdad, Osiel, aquí estamos a 34, 35 grados centígrados y Veracruz está como hervidero con el coronavirus, ¿no? Lo que se observa en la calle es, pues, entre un poco de ignorancia y hartazgo, ¿no?, la gente, bueno, y necesidad, ¿no? Hay un sector de la población que sí o sí tiene que salir a trabajar, porque, pues, si no trabaja, no come, ¿no? Pero hacia el interior de nuestra empresa, primero, realmente nosotros, pues, una de las cosas que vendemos es la inocuidad, ¿no? Entonces, hacia el interior del frío puerto siempre hemos cuidado esa parte con todo el tema sanitario. Siempre, ya teníamos tapetes sanitarios antes de entrar al frigorífico, se hace un proceso para, este, de lavado de manos y demás. Y tuvimos que implementar, obviamente, algunas otras herramientas que nos permitieran, sobre todo, conservar la salud de nuestros colaboradores, ¿no?, que para nosotros es una de las cosas más importantes ahorita como meta a cumplir de aquí a lo que resta del año, ¿no? Nosotros vemos que la situación derivada de la pandemia difícilmente va a cambiar, es decir, este, lo que resta del año, los volúmenes de carga seguirán siendo los mismos. En el puerto de Veracruz traemos en acumulado lo que va del año un 16, 17% abajo en cuanto a contenedores se refiere. Hablo de carga seca y refrigerada también. Y el mes pasado tuvimos un decremento del 30%, es decir, se está sintiendo apenas ahora el resultado del paro económico que hay derivado de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues primero, pues toda la población de riesgo a su casa, ¿no? Este, todos los que, pues, de alguna manera obesidad, diabetes mayor de 60 años, trabajo desde su casa, ¿no? Todas aquellas áreas o puestos de trabajo que no requieren estar físicamente en nuestra terminal, también, este, han estado trabajando desde casa, ¿no? Y, pues, la obligatoria, el uso de cubrebocas, careta, guantes, lavado de manos excesivo, gel y demás, ¿no? Entonces, son las medidas que tomamos, la sana distancia, súper importante, nuestros vehículos de transporte personal, limitamos el número de las personas que transportamos hoy en día en nuestros autobuses, ¿no? y de esa manera hemos sido capeando el temporal, ¿no? Lo que creo es que difícilmente vamos a regresar a como estábamos antes y, pues, tendremos que irnos acostumbrando a esta nueva forma, a utilizar estas nuevas herramientas como la que hoy en día estamos, este, utilizando y adaptarnos a la nueva situación. no nos vamos a extinguir, esto queda clarísimo, ¿no? La raza humana ha sobrevivido a esto y mucho más. Y, bueno, pues, cuidarnos, ¿no? Está en cada quien, no esperar que el gobierno nos diga qué hacer, sino utilizando la, este, pues, el sano juicio y cuidándonos, yo creo que sabremos seguir adelante. ¿Sí te va a entrar? Ya, muchas gracias. Realmente, sí, como dices, el sentido común es el que debe de imperar, ¿no?, en estas condiciones y ser cada, cada quien tomar esas decisiones y ponderarlo. Y, y bueno, en ese contexto, Arturo, pues, muchas, muchos clientes igualmente ahora verán más porque toda esa cadena logística, pues, esté sanitizada, exista, ahora sí que la trazabilidad de esos productos, de sus artículos, dónde, por dónde pasaron, quién los tocó, cómo maniobraron, nos hablaban recientemente de un concepto que es el touchless, que es menos manos intervengan en los procesos logísticos, cómo leer esto y cómo se interpretaría si nos puedes dar tus puntos de vista, por favor. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo, de hecho, sí vi hace un par de horas que levantaron esa nota y precisamente es algo en lo que nosotros estamos corriendo, ¿no?, en el proceso de digitalización que ya seguramente como en muchas empresas ya íbamos adelantados y esto, pues, nos tuvo que activar mucho más rápido, definitivamente el tema del contacto es algo importante, tú ahorita también mencionabas y eso es algo a considerar, el tema del frío, hay un antecedente y hago un breve paréntesis, pues, como seguramente ustedes saben, en Estados Unidos en varias plantas cárnicas hubo aproximadamente 12 mil casos positivos entre marzo abril en nada más 180 plantas procesadoras y mucho tenía que ver con el contacto, por supuesto la distancia fue un factor fundamental, la temperatura, el tema del cubrebocas pues, se humedece, entonces, en Manzanillo pues, estamos tomando cartas en el asunto, en un punto de inspección o en un espacio refrigerado, pues, no nada más están las personas como si fuera una planta, sino que tenemos factores externos que vienen de otros estados, pues, es algo natural, tenemos en el mismo punto de inspección diferentes empresas, diferentes agencias aduanales revisando mercancías de diferentes clientes, entonces, lo que estamos haciendo de este lado es adoptar buenas prácticas de primer mundo y mucho tiene que ver con las pruebas, ¿no? Desafortunadamente, salud, tú no puedes llegar y pedir una prueba en el sector salud público y te la da, Debes cumplir con varios síntomas, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un abasto, un stock donde un médico, obviamente, calificado, nos hace las pruebas rápidas y lo que estamos haciendo es el tracking, ¿no? Cuidando lo más importante de la organización que son las personas y las familias, entonces, lo que estamos haciendo es un tracking, si sabemos que alguien, pues, tiene un síntoma o convivió con alguien que ya resultó positivo, lo que estamos haciendo es hacemos un tracking de las personas, quiénes fueron sus contactos directos, quiénes fueron sus contactos indirectos, se aíslan en lo que hacemos la prueba, si la prueba es negativa, pues, bueno, respiramos tranquilos, si la prueba es positiva, entonces, nos vamos al siguiente bloque, que son a los contactos directos, ¿no? Entonces, así hemos ido rasteando y traqueando esta situación hasta donde nos, pues, está en nuestras manos y, bueno, sabemos que es algo que, 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 pues, por ahí dicen que al 70% de nosotros nos va a pegar, pero, bueno, afortunadamente y nadie está exento, pero, bueno, afortunadamente de este lado, aunque al igual que en Sinaloa, en Colima estamos en semáforo rojo, todos los municipios, más Manzanillo, este, afortunadamente no hemos tenido brotes, pero, pues, bueno, nadie está exento, hay que seguirnos cuidando. Así es, muchísimas gracias, Arturo. Y, bueno, los recintos frigoríficos en los puertos son punta de entrada de mercancías provenientes de distintos lugares del mundo, ¿cómo las herramientas de las tecnologías, este, habrá posibilidad de Israel de que se adelante, se anticipen a, a que esté la vacuna contra este virus? Ustedes quizás no necesitan tantas, este, inspecciones y pruebas previamente en humanos para, pues, contrarrestar estos efectos, ¿no? Se comenta mucho de que en los ductos de los aires acondicionados perviven muchas de esas baterías y, y que además sabemos que el COVID-19, pues, resiste esas temperaturas inclusive bajas que hay en los frigoríficos. ¿Qué nos puedes comentar? Exactamente, exactamente, o sea, la realidad es de que es muy interesante saber que el rango de temperaturas en que vive el COVID-19 es muy alto. Este, la realidad es de que empieza a tener poca vida después de los 60 grados centígrados, o sea que, Dionisio que nos está diciendo que tiene 35 grados allá, pues, sí, en efecto está, pero con todo, está muy contento el virus en esa temperatura y en temperaturas bajas pasa todavía peor, ¿no? se ha demostrado que el coronavirus tranquilamente puede vivir cuatro días a menos 80 grados centígrados. Entonces, pues, una, la temperatura que tenemos adentro de una cámara tampoco nos alcanza, ni la canícula, ¿no? ni tampoco nos alcanza la cámara. Hay que hacer muchas actividades alrededor para tratar de contener esto y desde el punto de vista de los technology contractors, lo que hemos estado tratando de tener, este, estar muy al día es en las tecnologías disponibles que nos ayudan a contrarrestar al virus alrededor de las actividades de la cadena de frío, ¿no? Entonces, podríamos mencionar dentro de algunas de estas tecnologías de ayuda precisamente los sistemas de fotocatálisis que tú comentabas para el tema de aire acondicionado. Es muy interesante saber que, por ejemplo, Papers de la ASRA describe este tipo de tecnologías porque ahora todo el mundo ha salido, han salido muchos expertos, ¿no? Y han salido muchas tecnologías y algunas de ellas pues en realidad no están bien probadas y determina que el tema de fotocatálisis es una tecnología probada para el control de virus, bacterias, o no, en ese sentido. Entonces, eso por el lado de, ¿dónde se pueden poner? En cámaras, en antecámaras, en áreas administrativas y otros espacios cerrados, ¿no? Sistemas de circuito cerrado de televisión que ahora se han actualizado con cámaras termográficas y podemos estar checando en tiempo real la temperatura de toda la gente con la que estamos trabajando y que tiene acceso, por ejemplo, a una cámara. Sistemas de control de acceso con biométricos térmicos. Entonces, bueno, es muy interesante decir vas a entrar pero ya no tengo a una persona nada más con las pistolitas. Un sistema también inteligente que diga, ah, en el momento de tu acceso checo tu temperatura. Tienes la temperatura correcta, puedes accesar. no la tienes, quedas afuera, ¿no? Y entonces tomamos las medidas adecuadas. Entonces, eso junto con incluso un tema en diseño arquitectónico que ha seguido este nuevo new normal, ¿no? Trabajando en la parte arquitectónica de construcción en tener bajas densidades dentro de un sitio, generar circulaciones obligadas, mantener barreras físicas, acrílicas o incluso persianas transparentes para evitar contactos, pues son algunas de las tecnologías que tenemos a la mano para ayudar los technology y contractos en este tema de pandemia. Ya, muchísimas gracias, Israel. Bueno, estamos ya casi llegando al tiempo de cierre, entonces quisiera plantear una pregunta aquí al centro, al panel, quien guste dar respuesta a ello. Siempre se dice que las crisis son oportunidades y a la cadena de frío en los puertos en específico, ¿qué consideran ustedes que nos está aportando como oportunidad, como aprendizaje esta pandemia y que, pues, la aprovecharemos para que se quede con nosotros hacia adelante? No sé quién quiera dar respuesta. No los veo. La oportunidad que yo veo es que pues estamos descubriendo principalmente nuevas formas de trabajar. No podemos pensar todavía en automatizar todo nuestro sistema porque son sistemas muy costosos, de por sí el mantenimiento en almacenamientos fríos son muy costosos y el automatizarlos que en este caso aplicaría y sería el mercado ideal y el medio ideal para dar el servicio a nuestros clientes, pues, tendría que ver también con un costo-beneficio también en las tarifas y poder ofrecer nuevas formas de servicio pero con nuevos costos también en los servicios. y creo que eso es un poquito complicado porque una de las problemáticas que hemos vivido todos en esta situación es que nos hemos beneficiado a Meribem por lo menos no se ha visto afectado por la pandemia en cuanto a disminución de volúmenes o disminución en su venta pero sí hemos tenido que coparticipar por nuestros clientes porque ellos disminuyeron sus volúmenes de venta y evidentemente tuvimos que trabajar con un plan en el que pudiéramos hacerles descuentos o planes de pago para que no se vieran tan afectados también ellos en sus empresas, ¿no? Entonces hemos descubierto nuevas formas de trabajo hemos tenido que cambiar horarios hacer equipos con nuestra gente para que nunca deje de darse el servicio y hemos descubierto en nuestro caso que sí hemos podido hacer más con menos pero extendiendo horarios con nuevas metodologías entonces la oportunidad que yo estoy viendo es que nos falta mucho por aprender y que tuvo que llegar una pandemia para darnos cuenta que hay formas de trabajo que debemos ir pensando yo desde hace 20 años ya escuchaba del e-commerce y nos reíamos y sin embargo ahorita vivimos de él ¿no? Entonces ahorita yo creo que tenemos que ir pensando en una nueva forma de trabajo en este sector y también en que el cliente se sensibilice en que en estas nuevas formas de trabajo y en esta nueva oferta de servicio también tiene que haber un nuevo orden en los precios ¿no? Claro Arturo querías también dar respuesta Sí gracias una de las ventajas que tenemos en la organización que represento es que trabajamos varias industrias retail cirúrgico minero y por supuesto perecedero y claramente hemos visto como pues esta pandemia que es algo que nadie esperaba nos confirma que la industria está muy fortalecida y es muy pujante y por supuesto que hay afectaciones yo no digo que no pero no es una industria que haya sido impactado de una forma contundente comparada por ejemplo con el retail entonces eso como organización como empresario pues te invita a seguir apostando en la industria en nuestro caso a finales de año estamos inaugurando la ampliación de nuestros espacios refrigerados espacios también de revisión de alimentos secos entonces esto nos confirma que es una industria pues no diría que prueba de balas pero sí prueba de COVID y y es y eso es algo muy importante justo en la pandemia justo al inicio en México cuando había más más fervor más pudiera decirlo así más había un poco de miedo hace rato platicaba la capacidad de manzanillo son más o menos 3 mil toneladas justo en un en uno de las temporadas más más fuertes tuvimos mil quinientas toneladas en un solo día entonces pues eso nos pues nos nos hace estar mucho más seguros en que esto va hacia adelante y específicamente en el caso de manzanillo con con los 6 puntos de inspección que hay en el puerto de manzanillo pues nos da también la flexibilidad de poder operar de forma correcta y algo ya muchísimas gracias Arturo y bueno las oportunidades yo creo que están ahí Dionisio ustedes hasta un nuevo proyecto de una ruta de Jersey Shipping están avanzando bueno ya es una realidad ya tuvimos los primeros viajes este es un proyecto que tiene ya tres años que es más de tres años que se estuvo planeando y y vemos también eso como un gran logro ¿no? el 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 haber finalmente este echado a andar el el las carreteras marítimas y tenemos este este servicio que va desde Altamira Veracruz Progreso y más adelante tocará el puerto de Santo Tomás de Castilla donde tendremos el frigorífico de hecho también ahí es donde lo estamos construyendo y para el lado norte llegará hasta hasta el puerto de Houston y esto va a permitir obvio este que sobre todo mercancías nacionales pues tengan nuevas opciones para poder conectar lo que por muchos años te ha gustado de alguna otra forma que no esté a la la vía terrestre pues el norte con el con el tan olvidado sur del país entonces sí efectivamente el grupo ha trabajado muy duro para ampliar la gama de servicios que tenemos y pues esto es un gran logro para el grupo como tal ya pues mejorarlo la conectividad marítima con Guatemala el vecino gracias en el caso de ustedes Germán siempre a la búsqueda de áreas de oportunidad donde seguir invirtiendo y la cadena de frío es una de ellas sin duda traemos ahí planes para aprovechar mejor la infraestructura que tenemos en Veracruz y crecer también en Altamira yo me quedo ahorita con el comentario que decía Arturo hace rato del tema que sucedió en Estados Unidos de la carne estamos hablando que es uno de los países que mejor maneja la cadena de frío y aún así cayeron en ese tema esto para dimensionar lo delicado que es este negocio en Estados Unidos se perdieron se dieron 48 millones de casos el año pasado se hospitalizaron 130 mil personas y fallecieron 3 mil personas por un mal manejo en la cadena de frío cualquier disrupción por más pequeña que sea puede traer consecuencias garrafales estamos hablando de pérdidas también aparte de vidas monetarias de más de 750 mil millones de dólares este es un negocio delicado es un negocio de responsabilidad y compromisos no es un negocio para cualquiera hay que meterle mucha lana hay que entrenar muchísimo a la gente los costos de operación si no los controlas te matan el costo energético no baja sube más entonces a esto hay que meternos con mucho profesionalismo porque traemos una responsabilidad que va mucho más allá que nuestras instalaciones es un tema súper importante que sé que todos los que están aquí comprenden el negocio pero vale la pena enfatizar ese tema porque ahora precisamente con estos temas de la pandemia pues aún más se vuelve muy importante el manejo cuidadoso de nuestras operaciones para no afectar a nadie más pues sí ahora sí que hay que echar mano de más tecnologías para tecnologías sustentables por supuesto ¿no Israel? sí en definitiva la pandemia nos vino a traer a romper paradigmas reinventarnos repensar opciones aún cuando la cadena de frío no vio las caídas de otros sectores por obvias razones sobre todo estando muy cerca también de este sector de food and beverage que no se cae tan fácilmente no es tan elástico como otros sectores la realidad es que de todos modos no sé qué piensen mis compañeros de este foro pero la realidad es que la economía pues no tiene el mismo flujo de efectivo afuera entonces hay que realizar inversiones inteligentes hemos tenido muchos proyectos para maximizar realmente potencial de sistemas existentes de dar mantenimiento de hacer retrofits de hacer ampliaciones incluso más que lo que veníamos viendo de frigoríficos nuevos entonces todo mundo quiere sacar o maximizar el potencial y la energía es todo un tema solo vemos que sube ahora está toda una lucha más ahora que hay toda una lucha y una sin razón hacia el tema de la cogeneración eficiente pues entonces vas a tener que estar pagando y eso nada más va a subir a como se dicten las reglas o las leyes así que nosotros en lo que tenemos que apoyar es que nuestros clientes tomen decisiones inteligentes porque como comentaban los costos operativos de una cadena de frío son altísimos y la energía es el más alto de ellos entonces bueno pues hay que optar por buenas gestiones en ese sentido ya muchísimas gracias Israel y si nos queda ya solamente el tiempo para un minuto de cierre de cada uno de ustedes por favor empezaríamos con Gladys algún último mensaje algo que se te haya quedado en el tintero por comentar yo considero que sobre este último punto que estamos tratando es muy importante en pensar en nuevas tecnologías en diversificar pero también es muy importante trabajar juntos en el sector para que también las autoridades vayan teniendo cambios y mejoras porque de nada serviría que nosotros automatizáramos nuestros sistemas implementáramos tecnologías si ellos con sus sistemas tienen mucha problemática recientemente apenas la aduana Mazatlán fue punta de lanza en automatizar el sistema de revisión de los contenedores pero realmente tenemos muchos problemas nosotros por lo menos con el punto de inspección de que se les caen sus sistemas que son sistemas viejos saturados poco personal y demás entonces yo creo que sí tenemos que pensar en un crecimiento en donde también llevemos de la mano a la autoridad muchas gracias Gladys Germán un minuto por favor de cierre lo dijiste tú al principio Ciel la verdad es que nuestro valor agregado en el puerto está en el manejo eficiente de los equipos refrigerados que son altamente costosos son bastante onerosos los cargos de conexión por estar ahí esperando tu barco bastante caro perder el barco bastante caro pagar almacenajes y demoras de esos equipos el estar cerca del puerto para hacer tu cross dock te traen muchas ventajas entonces yo creo que eso es lo que se deben de llevar aquí los asistentes eso es donde nosotros sumamos valor en la cadena es donde podemos traer eficiencias para sus procesos de importación y exportación creo que este es el gran punto aquí de esta reunión y donde podemos nosotros ayudarles a nuestros clientes ya muchísimas gracias y continuaríamos con Dionisio Cos por favor gracias yo yo quiero enfatizar la labor que todo todo el equipo que integra a una empresa que tiene que seguir brindando este tipo de servicios para que finalmente las mercancías que son necesarias para la vida diaria lleguen al destinatario y que a pesar que con todos los temores que se han venido escuchando que ahorita a lo mejor ya están un poco más ya los venimos aceptando pero al principio con toda esa incertidumbre pues todos salimos a todos y cada uno de nosotros a cumplir nuestra misión y a sí o sí que la cadena logística tanto refrigerada como seca pues no parara en los puertos a los puertos sin fronteras entonces un reconocimiento desde aquí a todo aquel trabajador desde el jornalero el operador el operador portuario el de la montacarga el que está atendiendo a los transportes el chofer de los camiones que al final este pues se la rifaron ¿no? y la realidad es que no se sintió una ruptura como en otros países sucedió de la cadena de suministro entonces yo quiero hacer un reconocimiento a todos y cada uno de ellos ya muchísimas gracias Dionisio todos unos héroes ahí arriesgando sus vidas para hacer posible la cadena logística ¿sí? y Arturo por favor sí dando un poco de continuidad a lo que comenta Israel y comenta Germán definitivamente necesitemos necesitamos tener un enfoque basado en eficiencia basado en la reducción de costos más cuando en estos momentos las cosas están apretadas de nuestro lado estamos en proyectos bien interesantes de la mano de herramientas como Business Intelligence de Microsoft para ver todos los indicadores de almacenajes conexiones demoras estamos por lanzar en octubre un tracking de perecederos que nos va a ayudar a medir la temperatura en todo el proceso de la cadena logística precisamente para cuidar lo que dice Germán un par de grados puede ser la diferencia en un tema de salud y es una responsabilidad muy alta y ya por último agradecerles a todo el equipo de T21 un gusto estar acompañado con colegas ver que también vamos ahora sí que en la misma sintonía y agradecer a todo el auditorio algunos clientes que están también les mando muchos saludos y algunos compañeros de trabajo gracias gracias y cerraríamos con Israel Israel recientemente veíamos en la prensa las compras importantes de carbón para las carboeléctricas el transporte de combustóleo desde las refinerías para quemarlo en termoeléctricas y pareciera que le estamos cerrando las puertas a las energías limpias que son han demostrado ser de las más económicas y además sustentables si es todo un tema nosotros tenemos proyectos en los que seguimos implementando temas de energías sustentables y que el cliente no sabe cómo va a estar en realidad ya la legislación puesta en marcha entonces pues sí hay mucha incertidumbre y lo único cierto es que entonces hay que ser todavía más inteligentes en elegir las tecnologías más eficientes a este respecto al final para mí agradecer nuevamente a T21 por este espacio a nombre de Matusa de FCJ y de Ingeniería Más Arquitectura y decirles acérquense a nosotros creo que podemos hacer mucho juntos como comentaba Gladys yo creo que el mejor o la oportunidad mutua más importante que podemos darnos es estar juntos y cerrar filas fue un foro con gran expertise en temas de producto de logística de almacenaje nosotros aprendemos muchísimo de ustedes de nuestro lado siempre van a encontrar en contraparte un equipo de integradores con amplia experiencia dispuestos a ayudarles encontrar eso la mejor solución para sus proyectos déjenos ser más sus asesores de cabecera yo estoy seguro que podemos escribir grandes historias en la cadena de frío juntos muchas gracias a todos si pues muchas gracias a nuestros panelistas gracias también al público que nos estuvo siguiendo el día el día lunes ya estará todo el resumen de esta conversación de hora y media con ustedes en en T21 y también este en en nuestro canal de YouTube por supuesto el video completo de esta conversación con gente tan interesante y experta en la cadena de frío muchísimas gracias sabemos que el entorno es muy incierto estamos viviendo una pandemia que no sabemos cuándo va a ser controlada pero quizás lo que más afecta como con eso me quedo es el ambiente el ambiente hacia los negocios el clima de incertidumbre que priva en el país en esos momentos con decisiones incluso como la que hoy se tomó allá en el puerto de manzanillo pues la verdad es que eso puede ser más mortal que para muchos negocios que el propio virus así que este pues echamos la suerte apostamos a que impere la sensatez y que todo sea en pro de las actividades económicas que generan empleos que generan crecimiento económico para nuestro país y que son finalmente esas generan una inercia positiva que va a a mantener al en mejores condiciones a toda a todos los mexicanos que vivimos en este país y que podamos defendernos si nuestra economía está bien podemos defendernos de mejor manera de de cualquier pandemia sanitaria como la que hoy tenemos muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la siguiente las y y y y y Gracias por ver el video.